Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, bienvenidos a un nuevo juego, la verdad este juego es algo super raro, es super diferente, les traigo variedad, les traigo variedad de este increíble canal Vamos a estar jugando Toy Story 3, es un juego super viejo que yo la verdad me acuerdo que me pasé un Toy Story 3 en el PCP Pero no me acuerdo exactamente si era este o qué, la vez pasada lo vimos en el stream, todo el mundo dijo que sí, que qué chimba pasarme ese juego Así que aquí se los traigo completico para que recuerden cosas de la infancia, increíble porque este juego es God, o bueno lo que yo me acuerdo de este juego era demasiado God Así que vean, es que, qué putas Ok, pulsa el botón del touchpad y usa los botones, listo, este juego es demasiado viejo, o sea esto, estos gráficos son de años, pero años, 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 ok Literalmente, es súper, 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 súper viejo Pero eso es infancia Yo siento que la mayoría de acá nunca jugó este juego porque son muy jóvenes Pero van a ver Ay, muy chimba, no va a ser chimba Vean neográficos, vean, ni quieras, debo estar todo pixeleado Ay, está el español españolete No, ¿cómo va a estar el español españolete? Yo era viciado a ese juego, bof, este juego era una chimba De buena, este juego no empieza en el tren Ah, bueno 2010 Estamos en el 2024 Ok, nueva partida No, marica, qué chimba, qué recuerdos Buenos recuerdos Buenos recuerdos Ok Comencemos El perro de Toy Story se parece a tu perro ¿Cómo es que se llama el perro de Toy Story? Stinky Soy del 2010 pero igual lo jugué muchas veces Es que este es un juegazo Es que este es un juegazo Es Slinky Se llama Slinky No lo escuchan como todo pasito Yo siento que yo lo escucho súper pasitititico Cierto, normal Uy, yo escucho la voz de la vía muy pasito Uy, no Este juego es muy viejo, marico Uy, qué juegazo Qué juegazo Uy, esto es un juegazo Qué recuerdos No Ah, este juego es una cosa de locos Yo lo jugué en Xbox 360 Yo solamente lo jugué en En PCP Pero buff Ok, ok, ok Uy Hmm, hace rato Aunque vean que ahora Ahora que lo estoy pensando Yo creo que este no fue el que yo me pasé en PCP Creo que yo en PCP me pasé otro No sé Lo presiento A ver, desolamos todo esto para acá Eso no sé Pero creo que es importante No sé por qué Pero creo que es importante Solo play dos Ah Mierda Chimba Ok Parkour Ahí Ah Ah Ah, pero sí Parkour Uy, ¿vieron eso? Ay, Saragán ¿Cómo se ve? Lizaito Ah, eso ya no me acordaba de esto Métete, métete, métete Ok La parte para mí más chimba Es cuando estaba en la guardería Uy, cuando estaba en la guardería Eso es una chimba ¿Cómo me bajo? ¡No! Así no me quería bajar ¿Cómo mierda me bajo sin que se tire para la carretera? Excelente ¿Cómo me bajo? O sea, quiero bajarme pero para agarrar el coso ¿Con círculo será? A ver, voy a probar Ah, sí, era con círculo Uy, los controleros son súper raros, marica Pues no sé, yo siento que ya estoy acostumbrada como a que sea así súper fluido Como todos los juegos, como coro buaro, así ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok ¡Mierda! ¿Fue eso? Ey, pero me están dando durísimo Dios mío ¡Vean eso! ¡Cállate, me matan ahí! Ok Continuamos Uy, pero ese huevo tiene buena acción ¡Mierda! Ey, muchísimas gracias, Gordojaño, por la suscripción Te lo agradezco muchísimo Muchas, muchas gracias, todo corazón ¡Corre! Gracias, cuidado con el fuego Tranqui, tranqui Yo controlo, yo controlo Yo controlo, yo controlo A ver, agarramos esto Agarramos esto por acá Yo no sé si esto era importante Agarrar, agarrar todas estas vueltas Pero igualmente agarrámoslo por si acaso Ok Ok Buenísimo Aquí puedo saltar encima de esto Salta, salta Malo ¡Uy, hijo de puta! Bueno, me quieren dejar acabar Ok Ah, qué chimba Aquí me puso eso El marrano no pudo haber sido Porque el marrano es el malo ¿Cómo es que se llama el marrano? De aquí ¿Cómo es que se llama el marrano aquí, muchachos? Las estrellas importan Las estrellas son importantes Las estrellas son importantes No Me debo correr, me debo correr, 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 correr ¡Ay, gola, rea! ¡Salta, salta! ¡Ay! ¡Ay, me querían matar! Ok ¿Aquí qué? ¿Y eso? Ah, Melo, 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 Melo Ok Dale, Wui Dale, Wui Dale, Wui Excelente Ok ¡Ay, cuanorrea! ¡Eh, pero la salté! Esto es mejor pásarlo por arriba Espíritu 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 ¡Mierda! Me da miedo caerme para los lados ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Increíble El mejor personaje de toda la historia Increíble ¿Qué pasó, niño? Marica del perro Está literal todo dormido Continuar sin guardar No, no Ah Guarda, papi Guarda Au Au, 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 au Las uñas Las uñas ¡Qué nostalgia! Me tocará Espera que la persona llegue a la parte donde me quede ¡Ah, claro! Este no fue el que yo jugué cuando era chiquita Yo jugué No, no, no Este no fue el que yo jugué Yo jugué otro completamente diferente Yo jugué otro completamente diferente Vale, súbale Ya, no se puede subir Andy es un hijo de puta Andy nos odia ¡Ay, qué chimba! ¡Eso yo nunca lo jugué! A ver, a ver ¡Ay, ay! Con horreo, me caigo A ver, los objetivos Ok, aquí no era Ok, aquí tampoco era ¿Cómo mierda van los objetivos? Salta ¡Mierda! Nos caímos Marica, como suenan las paticas Como le suenan las paticas a ellos Ok, ok Sube Salta Salta Aquí me toca hacerme un parkour Salten ¡Uf! Salten Ok Increíble ¿Vieron como ¡Ay, mira! Una paloma ¿Vieron como se agarran en línea Para poder subir? ¡Mira, mira! ¡Qué chimba! Yo siempre quise un cuarto Como el de Andy Andy tenía mero cuarto Ok 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 Arriba Y esto no lo puedo pegar a eso No, no me voy a pegarle Ok, parkour ¡Uf! Ok, agarré hacia arriba ¡Ay, mierda! ¿Y acá qué? ¡Uno, dos, tres! ¡Uf! ¡Uy, no! ¡Qué chifo hacer los soldados! ¡Qué chifo jugar con los soldaditos! Apenas empezó a jugar, sí Dale al lado izquierdo del touchpad Este es el select La mamá de Andy Encuentra ocho bombillas Cierra las dos persianas Ok Dale Aquí me toca cerrar esa persiana No No, pero no me deja caer No me puedo soltar No me deja soltarme Pero se supone que tengo que cerrar esa persiana Ok Por aquí, por aquí, por aquí Melo ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! Ok Ok ¡Ay, la mamá me va a ver! Melo 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 acrobata Fuimos Ay, qué chima Vale, Bazuco, ¿qué hace? Bazuco estaba aquí dormidito en mis piernas Está dormidísimo Ok, vamos por el celular De Andy ¡Ay! ¡Mierda, no! No vi eso Es que este huevo yo nunca me lo paso Yo me paso la otra versión En esta versión nunca jugué con los soldaditos Ok Corre, 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 corre Melo Súbete ahí Pues pasa Melo Melo ¡Ay, ay, ay! Ok, llegamos, llegamos Llegamos Suban 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 por acá ¡Hijo de puta! Pero no, es que se caen las tablas Eso es de Play 3 Eso es de... ¿Este juego de qué es? O sea, yo... Es que este juego no lo jugué en PSP Yo en PSP jugué fue otro juego Es que Toy Story creo Marica, difícil de manejar ¡Oh! ¡Ahí me la como! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esperen que salga, esperen que salga Ok No hay que arriesgarnos ¿Qué juegazo? ¿Cómo? ¡Uy! Ok ¡Ay, aquí hay algo! ¡Ah, las bombillas! Mierda, eran como ocho Y encontré una Eran como ocho bombillas Y encontré una ¿Qué? Ok ¿Dónde rayos es Andy? A mí me caía tan mal La hermana de Andy ¡Ay, pero otra bombilla! Mía Escóndete detrás de las cajas Quietos, quietos, quietos Corre, 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 corre ¡Quitos! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡Quitos! ¡Quitos! Ok ¡Qué chimba! Corre, 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 corre ¡Quitos! Ok, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Corre, 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 corre ¡Fuimos! ¡Melo, melo, melo, melo! ¡Uy, pero la mamá que me la teletransportada se pegó o qué! ¡Dios mío! Ok Hay otra bombilla Y el teléfono Mierda, voy a hacer una mierda en paracaídas Yo creo que para el paracaídas tengo que caer primero a la derecha por si acaso Ah, no, no, no Tenía que caer ahí Tenía que caer ahí No me juzguen Es así, es así Es así el juego Uy, sí Por fin me iban a mover la cámara Necesitaba eso Baby, ¿por qué no te vas a dormir a tu cama? A ver, agarren eso Fue menos Fue menos Fue menos Acá Suban Suban Trepen Pa' allá Melo Pa' allá Melo Doble salto Ok, ok ¡No! ¡Uy! Easy Easy Ese Igual jugar con los soldados está una chimba Me gustó jugar con los soldados No, yo creo que voy a llevar al perrito pa' la cama Es que se está moviendo mucho y me están Y siento que se va a caer en cualquier momento Esta silla es grande, pero A Andy le valió mierda A Andy no le importó Voy a traer la camita Voy a traer la camita para Bacudo Yo me hubiera llevado los juguetes pa' la universidad Pa' decorar el cuarto La verdad Ven, Bacudo Te voy a traer tu cama Ok, espera un momento Ah, el que están agarrando todo es Rex Ya lo van a separar de la mamá Ahora la mamá soy yo Me... 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 No se separa de mí Esa parte es una chimba Pues en el que yo jugué En el que yo jugué Esa parte era una chimba Buff Taz Taz Uy, es que jugar con Jugar con Buz es Es malísimo Jugar con Buz es demasiado increíble Para ustedes ¿Cuál era el mejor personaje De Toy Story? El personaje más Que ustedes dieran buff Vean Es que habría las olas y todo A ver Ok Aquí hay unas llaves No, pero estoy subiendo Yo estoy subiendo de una Y me falta agarrar cosas abajo Esperen Esperen Todavía no va a subir El mejor personaje es Buz Es que el señor Cara de papa Me puedo meter a la cocina ¿Qué? ¿Qué? A ver Ok Es como para recolectar Un poco de cosas ¿O qué? Mierda Súbete acá Súbete acá Ah, no Me lo mostró Hola Hay unos rea ¿Cómo es que me llamaban Esos manes? Ese juego es una chimba Pero es corto Es lo único malo que tiene Sí, creo Ok Esperen Subamos aquí Que aquí creo que tiene que haber Algo más ¡Ay, no! No me puedo agarrar De ahí arriba Y de la puerta A ver Mira para el otro lado Mira para el otro lado Ah, no Tan raro No Está aquí en mis pies Molestando Me partí las patas ¡Ay, me morí por esa caída! ¡Ay, mierda! ¡Pero vos puede volar! Bueno, aunque en realidad no puede volar Mentiras Bueno, ¿y cómo subo? Por la toalla Ok Agárrate, agárrate de arriba ¿Cómo subo? Ah, por la silla Por la silla Ok Sube Dale Dale La chimba Yo puedo por aquí Es alticoide gratis ¿Qué? Ok Esperen, esperen Esperen, esperen Sube un speedrun Corre ¿Qué? ¿Ahora sube tal pan? ¿Melo? Cáete aquí ¿Pasa ahí? Ah, mierda Pensé que tenía que pasar ahí Cuando Para que me elevara más Ok ¡Ey! ¡Ese mareo de un teso! ¡Rix! Con horrio Para esto Era la silla Para esto Era la silla Para esto Era Pero vos que Lo estoy ayudando Y me metí Bueno, trancado Con la cola ¿Qué tal? Me voy a conocer Hola, Camilo Ok Ahora aquí abajo Yo sé que el doctor Tosino está por allá arriba Yo vi a Jessie por ahí ¿Esto para qué es? A ver, esperen Terminamos de agarrar Toda esta vuelta Taca Taca ¡Mierda! Ok Otro acá Otro acá Uy Uy, ahí hay clavos Peligroso Vale, resisto mi correo Para colaboración ¿De qué? ¿De qué cosa? A la Marcilo Vale, Samuel ¿Verdad que aquí como que Se caía esto, no? No tanto No tanto No tanto Sube Izquierda Izquierda ¡Epa! Mira, maqui Mira, maqui Mira, maqui Ok Déjate caer Sube Sube Aquí toca Aquí toca Tan Y devolverse Devolverse Melo Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer No se me quedó ninguna estrella En el otro lado Creo que no ¿Cierto? La novia La verdad Que ellos son novios En la película Deja ver al cachorro Está parcheadito En la cama Está parcheadito En la cama Ay, con una rea Boté algo Ah, qué chimba Definitivamente Jugar con vos Es lo mejor Vos es muy bueno ¿Ok? 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 ¿O nos vamos acá? Ahí vamos para donde ¿Quién? ¡Ay, Slinky! Muchísimas gracias Devoratece Por el Prime Te lo agradezco muchísimo En serio Muchas, muchas, muchas Gracias por Muchas gracias Por La suscripción Para el Prime Te amo Muchas gracias Ey Por aquí había El Doctor Tocino Estaba ahí al frente No puedo ir de una Ay, vean el caballo ¿Cómo llamaba el caballo? Ey, de buena ¿Cómo llamaba el caballo? A mí me olvidó A mí me olvidó Se me olvidaron Las cosas de todos ellos Tiró al blanco Corre normalmente Tiró al blanco Tiró al blanco Tiró al blanco Asustado Ese caballito Que es como todo Tontico Mero lindo Esperen ¿Por aquí no hay nada más? No Subamos, subamos, subamos Subamos de nuevo Subamos de nuevo Subamos de nuevo ¿Aquí qué hay? Uy, ¿pa' dónde me metí? Uy ¿Dónde rayo estoy? Mierda Mierda Hola, vale ¿Cómo estás? Hola ¿Vas a su agua? Muchísimas gracias Por eso Super bien ¿Y tú? Uy, esto se llama chimba Pero espérate, espérate Agarramos esta acá ¡Qué chimba! ¡Qué voz brilla! No me acordaba Que voz brillaba Subamos acá ¿Pa' aquí? ¿Pa' aquí? Máelo No, no, no Ah Uy, menos parkour Mierda Ah, no Este parcero es una máquina Literal Este parcero qué Tiró el blanco No te preocupes Somos una familia Ay Listo Entonces ir al blanco ya Me falta El El de acá Ay, ¿ustedes creen que yo necesito usar pistas? Las pistas son para los tontos Salta 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 Parkour Mierda ¡Ah! Ay, ay, ay Corre, 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 corre Uy Uy Ok, esperan Aquí no hay nada más No, aquí está la bola Y vamos poniendo el cerdito Melo Marica, vos es el mejor Es que si le pone tirado el blanco Ay, pero ahí no muestran cuando se va Woody Eso es lo más chimba Cuando se está yendo Woody Uf, es que ese juego es una chimba El que yo me jugaba antes O sea, ese se parece un poquito Pero es que el que yo me jugaba antes Era una Uf Es una locura ese juego Ahora no me acuerdo si yo lo jugué en PSP O lo jugué en DS No sé si en DS No, creo que en DS nunca salió eso Que ahorita se va el maldito de Lotso Es que es de Toy Story 3 Pero no sé cuál No sé en qué En qué cosa ¿Se me juega? No Bakugoi Está dormidísimo Está dormidísimo Demasiado dormidísimo Amigo Woody Tenía mundo abierto O sea, obviamente tú tenías que hacer O sea, no es que fuera mundo abierto Porque para eso Porque pues para eso Obviamente Como que el mundo abierto no estaba Ok, esperen que por aquí tiene que haber algo Ok ¿Me parto las piernas? No, me parto las piernas Excelente Sí, porque el otro Nada más me cayó un poquitico Y ya me partió las piernas Ay, ganorrea Bájate, bájate, bájate Mierda ¿Cómo me bajaba ahí? No puedo subir No No puedo subir Por los bloques Ok Tengo que ir a abrir el tele Aprender el televisor Ah, no Sí puedo subir Sí puedo subir Yo subo por estos bloques Hola, Marlon Ok ¿Por aquí me voy a meter para el fondo? No Melo Entonces Necesito ir para allá Pero Por aquí Tiene que haber algo Me da mucha risa Que la música que le ponen Es como toda épica Le ponen Mera música épica Como si estuviera jugando El juego ahí Como todo tryhard ¿Cómo llama el juego? Toy Story 3 Nunca jugaron este juego O sea, bueno Yo nunca jugué este Pero yo jugué un Toy Story 3 Entonces como que Ey, no me va a Subirme ahí Para pegarle esa vuelta Ahora acá ¿Cómo corre? Chistoso Es una chimba ¿Qué chimba? Yo no sabía que Woody Hacía eso No me acuerdo Si en el que yo jugaba Él hacía esa vuelta ¿Otra vez? Mierda Epa Aquí bájate Uy, aquí hay esto Yo agarro esto Y por aquí también había más El noves al televisor ¿Saben por qué todo esto Toca agarrarlo Antes de que la mamá venga? Porque si viene la mamá Vean Antes de lo que me salta Porque si viene la mamá Y literalmente me pilla Pierdo Ay, de aquí salto para acá ¿Cómo llegó al Asparkour? Melo Y ahora sí Sube por aquí Por acá, por acá Qué juego tan increíble Es muy bueno Marica Papi Papi Pero Woody Si quieres agarrar No me jodas Es que se va Dios mío Ay, ve Me adelantaron hasta acá Yo no puedo creer Que con esa saltadita En verdad Me mate Mierda 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 Ok De aquí salto ¿Para dónde? Ok 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 Daña eso Y prende el televisor Y corre 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 Uy, la mamá Dice, es fea Ah Corre, corre Mierda Corre, corre 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 Mierda Me vio Maldita Aparte que no Tiesos Tiesos Corre, corre 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 Corre, corre 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 Corre, corre 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 Ya, ya Aquí no me puede ver Corre, corre Corre, corre 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 Es que me veo Su perro Vale, ¿dónde está el niño? Y otra cosa es jugar Cuphead Yo nunca me he jugado a Cuphead Cuphead Pero Cuphead no es para dos Cuphead no es para dos, muchachos Hollow Knight Ay, vean ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo agarro esto? No me deja Tan raro Cuphead me parece una mierda Es que creo que Cuphead es como de... Es que no sé, marica Ni quiera sé de qué trata Cuphead, sinceramente Sí, sí es para dos Sopita Ah, mierda, me quemé Ok, sube acá Melo, escala Salta aquí Perfecto Ahora vuelve a saltar aquí Melo Escala Escala, escala Escala Pasa por aquí Sube Igual aquí había otra cosa, ¿no? Creo Creo Bueno, ya qué Ok Salta Ahí A la izquierda Ey, ese Mierda, mierda Atrás Sube, sube Pero es que no me puedo tirar Desde acá ¿Sí o qué? O sea, me voy a tirar A esas cosas, pero... Para poder agarrar Ese remolino Ah, pero me tengo Que ir de una Agarro el remolino ¿Ustedes creen Que vale la pena Agarrar el remolino? ¿O me voy? Para eso salgo del suelo Bueno, agarrémoslo Que no me partí las piernas Y si me parto las piernas No lo agarro Ahora agarrémos el remolino Ah Melo Ahora volvemos acá Voy a hacer rapidito Ey, muchísimas gracias Por los beats Gracias Gracias, pero... Bueno, ustedes tienen Que aprender una cosa Muchachos Yo se los digo Porque de pronto Ustedes creen Que está bien Y no está bien Pero cuando Hay un streamer Que está en stream Obviamente Ese streamer No se va a poner A ver otras cosas De otros streamers ¿Por qué? Porque ese streamer Ya está haciendo Sus cosas Entonces Es de mala educación Que tú vayas Y le digas A alguien No lleve a ver Este directo Si ya hay otra persona Haciendo algo Completamente diferente ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No diga a ustedes Pues para las personas Que lo hacen No todos No todos No todos Pero para los que Lo hacen Mierda Que suena así Ay, me asusté Pasa, pasa rápido Pasa rápido Me lo Ay Acagué No, me faltaron 8 estrellas Mierda Ustedes son Muchísimos amigos Ey Parkour Ok Pensé que ya había Acabado ahí Con un Uy Mierda 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 No Que putas ¿Por qué me agarro? Pero como corro Más rápido Con ese parcero No puedo Ah, es que me quedé Ahí trabada Ok Ok, tengo que subir Por acá Ok, 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 ok Está chimba el juego Ah Estamos una chimba Vamos Llegamos, llegamos, llegamos Hemos llegado Tan chiquitito como Súmero lindo Hola, comas Ay, pana Yo no me acordaba De ese juego Es buenísimo Es un clásico Es un clásico 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 De los clásicos Igual que Caja que pelea Ya perdió el vuelo Hola, Likro Uy, no Arika Era el único Que le pasó Ni las cosas Hola, Julián No había tiempo No había tiempo No Nadie nos creyó Nadie nos creyó Yo me acuerdo Que cuando me vi La película Por primera vez Pensé que De esa manera Era bueno El Lodzo ese Y pensé que Los malos Iban a ser Los niños Y que El objetivo De la película Solamente iba a ser Escapar Con todos No pensé Que iban a poner A los De malo También Yo me acuerdo Que yo decía No, estos niños Son de una mierda Hay que escapar Pero no sabía Que Lodzo era Un hijo de perra La Sala Oruga La Sala Oruga Era lo peor Y que los otros Eran un amor Que payas Llevaron a Barbie A la Barbie Bien, 20 No, vean ese Puros fans Hola, Hannah De De Uy, gas Como ponen el sonido A los niños de fondo Ay, no Gas Fueron los niños Qué presa Los mojosos Ok, ok Espérate, espérate Ese jarrón Sirve para algo Para algo sirve Ese agarrón ahorita Ay, agarró Una berenjena Para eso Ok, vámonos Fuimos, fuimos Fuimos, fuimos 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 Vamos a salvar Nuestros amigos A ver eso Pégale eso Pégale eso Y fuimos Hola Isa ¿Cómo estás? Ese niño es Pavlots Literal Igualetico Late Night Devil No sé cuál es ese Ay, gonorrea No No ¿Cómo me van a destruir ese? Ay, Dios mío Tocadar Es que chispas Chispas Dale, salta Salta ahí Bájate Melo Bájate Bof Qué juegazo Ni un charter Tiene esto Ni un charter Tiene esa Esa dinámica Así Aquí se va a caer Al piso Algo así Yo sabía Yo sabía Recurremos Ale Es una mierda Uy no Uy no Uy no Uy no Qué puta Tiene esta hoyo Ay Cállame a placer la cabeza Parkour 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 Mira máquina Ah ¿Cómo me agacho? ¿O tengo que saltar? Epa Ay, ay, ay Ay Ok Otra verenjena Vamos A querer la comida De bazuco Ahorita cuando se levanta Porque es ambi mío No, eso se llama bazuco Se llama bakugo Ok Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Ok Eh, ahí Y Suéltate Llegué Pero yo pensé que tocaba saltar Qué chifra Pero un juego de mierda Yo pensé que nada más tocaba saltar Ok Tengo que darle círculo No saltar Círculo 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 Corre, corre, corre Marcianito Rescatamos a uno Rescatamos a uno Rescatamos a uno Es que por qué no llamarlo sople Vamos a rescatar a Rex Ay, verdad que a Rex A quien era el que lo lea a mía Se lo metían a la boca Todo asqueroso Ok Estos niños no pueden verme Mierda Una mazorca Hey Lucas, gracias por los beats Ok, espérate, espérate, espérate Mierda, mierda, mierda Pero no puedo mover la cámara ¿Cómo sabe cuándo? Me están viendo y cuándo no Uy Ok, subamos Mierda Listo, listo, listo Subamos por acá Ok, perfecto Perfecto Nada, Lucas Estamos jugando del Toy Story 3 Que es un juegazo Agarra eso Y vámonos Deja ver a Bakugo Está Dormidísimo Está pero profundo Está pero profundo Amad Dormido Ok Mierda Subway Surfers Dale 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 Uy Dale Dale Uy, marica Vos son demasiado buenos Ok Ok Uy Ok Ok, 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 ok Ah no, por aquí Es por aquí Es por aquí Perfecto Mierda No, no me quería meter de una Quería esperar un poquito Para ver si había algo por ahí Es que a veces Por aquí a los lados Bájate, bájate Hay cositas Como una berenjena O algo así O una mazorca Como ahorita Ok Sigamos Tiene platino Ese juego Vamos a platinar El Toy Story 3 Pues que el Toy Story 3 Ha pasado super rápido Uy, ese juego De pasar nada Buff Y Melo Ok Por acá Por acá Por acá Aquí baja Saca la grabadora Y listo Bien Recuperamos al Rex Bien, bien, bien Lo recuperamos Lo recuperamos Igual no tiene ¿No? Que va a tener El cachorrito Está dormido Está dormidísimo Ok, hay que Recuperar al Tocino Vuelve cuando tengas Todas las pilas Necesito Cuatro pilas Cuatro pilas Ok A ver Vámonos Para la derecha Agarramos Esto primero Rápido, rápido, rápido Que no nos veas Mocoso Agarramos esto Espérate Espérate Ok, hay una pila Ahí, hay una pila Ahí, la vi La vi, la vi Melo, melo Tenemos una pila ¿Sabes que puedo saltar A esa puerta? No Mierda Me partí las pilas Ay, pensé que Ay, esa peruana No me vio Pensé que me iba a agarrar Ok Otra pila Perfecto Ah, no Maldita Chimba Gas Tengo que volver a agarrar Todas las pilas Pues la de la derecha No es cierto No creo No creo No creo A ver Aquí hay otra pila Aquí tengo que Tirar esto Mierda 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 Corre 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 Uy Que salvada Hijo de puta Niña De mierda Gas Disque Que salvada Esa niña Es una mierdota Esa niña Es la que peor nos cae Jessie Mi novia Eh Aquí hay una Berenjena Acumulador ¿Qué dices? Una mazorca Súbete acá Súbete acá Súbete acá Súbete Súbete Eh Ok ¿Para dónde ¿Para dónde me voy? Mierda No alcanzé a llegar Y me agarró Y me agarró Esa piroa ¿Qué pila me falta? Ay Dios mío ¿Cómo llego allá? Ah Dónde está ahorita Pero para la lámpara Dónde está ahorita Pero salta Para la lámpara O sea Aquí Pero salta Para acá Epa Aquí 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 Ah no Se me ane una máquina Sí Ahí me empieza el Detroit Hoy me empieza el Detroit Become Human Hello Ok Vamos a recuperar Al tocino Corre cerdito Corre cerdito Corre 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 Y los otros Y el Y el cara de papa Ahí no está El cara de papa Vale Vacuo Está todo dormido Ahorita en la noche Agarra y se recarga Y empieza Para arriba Ey Soy muy gamer Estoy muy gamer Rescatándome este jueguito Y ahorita empezando el Detroit De buena Los niños de la sala mariposa Son todos chimbas Pero era porque Eran más grandes ¿No? Es que A ver Adiós Woody Aquí estoy con Bonnie Que yo me tengo que escapar Por un baño ¿Se acuerdan? ¿En qué lo estás jugando? Estoy jugándolo en Play 5 Fortnite Uy Hace mucho En esto ya se hay que cuadrar Para jugar online Por el baño Vean Ay Qué recuerdos O sea Recuerdos Pero del otro Del otro Ok ok No te muevas No te muevas Mujete 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 Ok 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 Mujete 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 Aquí quieto Aquí quieto Aquí quieto Porque hay personas No nos ve Mujete 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 Papísimo Papi Papi Sube Sube Dale Dale Mujete 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 Ay ese juego es una chimba Porico Vale porque no hace un video Yo nunca he hecho eso La verdad Nunca he hecho eso Jamás he hecho eso Y en el coso Ay no Uy ustedes no saben Los recuerdos que me trae Todo esto No puedo matar Las palomas Por aquí no hay nada ¿Qué chimba quedaron Pegarle las palomas O montarme en una paloma Ok salta aquí Melo Salta aquí Melo Para abajo Para abajo Mierda Tengo que calcular el timing Primero esa Ahora esa Ahora esa Listo Eh Se ven por aquí hay algo Esto Esto Agarramos estrellitas Y vámonos Ahorita Ahorita le doy comida Cuando él se Levante Creo que el camino Es por acá Así que voy a abrir esto Porque tiene algo Importante ¿Qué es? Un papel Una vez de papel Si está dormido Apenas se levanta Le doy comida Pues la veterinaria Me dijo que no lo tenía No lo podía levantar Porque le daño El crecimiento Así que Voy a dejar que mi bebé Descanse todo lo que él Crea necesario Ok vamos a mover Esa cajita para acá No idiota Así Melo Para que no hay nada más Esperen aquí Ah Tengo que subir acá Para la derecha Para la derecha Ahí Me ponemos la para allá Me agarré esta vuelta Entonces a usted No le dejaron dormir Ah Este juego Es mi infancia Es que es Es un juegazo Este es uno De los mejores ¿Saben qué juego? ¿Saben qué juego Era una chimba Para jugar? Pues de esos Que uno se pasaba Así como en En PCP Y todo eso El juego El juego De los Sims Pero no el de los Sims El normal Que tú tienes que cuidar Al Sim No El juego De los Sims Que tiene una historia Que la historia Es como Como de De que en el pueblo Asustan Algo así De que en el pueblo Hay como un demonio Uy ese juego De los Sims Es una chimba Uy ese juego De los Sims Es buenísimo Es increíble A ver yo Boto esto Ay Esperen Agarro esto Máelo Ojalá poder jugar Ese juego De los Sims Ese juego De los Sims Es como que Uno se vuelve Un detective Uy ese juego Es un juegazo Bakugo descansa Como Como de Chambiara Bakugo descansa Por mí Ya quiero Mejor Dormir anoche Hijo de perra Literal Hijo de perra Ok Pégamele a esto Por aquí no hay nada No no hay nada Vámonos Ok Pasa por acá Pasa por acá Timing 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 Pégale a esto Agarra estrellitas Ok ¿Cuál se para? ¿Cuál se para? ¿Cuál se para? ¿Cuál se para? ¿Esta se para? ¿Cuál se para? ¿Esta se para? ¿Esta se para? ¿Esta se para? Ok Sube Sube Dale Uy gonorrea Ah me caí Melo Salta Ok Ay la cometa Que quedó atrapada En un árbol Increíble Yo quiero meter a Bacu En una escuela de perros Si Pero pues toca Cuando esté más grandecito Porque los perros No se pueden sacar Hasta los tres meses Porque si Le da parbovirosis A mi se me murió un perrito De parbovirosis Yo era demasiado Un dálmata Yo no sabía que los perros No me sacaban Y a mi me lo regalaba Un cachorrito Cachorrito Y yo ese perro Yo viajé con ese perro Yo hice todo con ese perro Y se me murió Le doy parbovirosis ¿Cuánto tiene? Cumple el mes Mañana Imagínense Está Está Es una ¿Qué le pasó? Qué miedo Cómo duerme Parece que se hubiera muerto Me da un miedo A ver Agarramos esto Agarramos esto Loot, loot Último, lootemos Uy, un montón de Qué boludo de estrellas No se ven Acá Ah, ahí va Aviencito Esto no lo podemos botar No Mierda, me quedo una estrella Aquí no me puedo subir Y aquí no va a pasar Listo Vámonos ¿Alguna vez jugó a Subar Little? No No No, no me voy a acordar Juegos a Subar Little Qué chima Rescatar Juegos así Viejísimos No Pues así como Este Juegos que uno haya jugado Así como en Play 2 Porque estos juegos Son muy buenos ¿Por qué me toca Ver esa vuelta De mierda? Porque simplemente No me van a pasar De ahí Allá Salta 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 Ok Ese juego también es una chimba ¿Cuál? El de Subar Little Ok, Woody Woody tiene que ser arriba Epa Ok, Woody Para arriba Para arriba otra vez Melo Suéltate Mierda Uy Dale Dale Salta Increíble Ah Tengo que pasar para allá Sí, claro Para allá Ok, ahí Tienes que saltar atrás Y Saltar allí Epa Bravo Creíble Vaquero Marcella Se pasó el Guru War 3 Hace rato me pasó el Guru War 3 Sí, Isa Obvio ¿Cuántos meses tiene? Bakugo Tiene un mescito Cumple mañana Imagínense Un mes Cumple mañana Mañana le hacemos fiesta No, marica Se perro duerme más de lo que existe Me encuentro con Bunny Y Bunny tenía Una dinosauria ¿Cómo era que Los de Bunny Era un dinosaurio Un erizo No me acuerdo Cuáles eran los otros Uy Que ahí me tengo que montarme Como una máquina Creo A la máquina esa Donde se monta vos Oh no, mentira Sabes cuando vos Ya después los descubre El payaso El payaso La máquina La máquina Uy, Dios mío Si quieren me ponen En el principio del mapa Pero esperen Esperen Ah bueno No me voy a dejar por acá Porque es que como ahí Es que literalmente ahí Muchas cosas O sea Por aquí hay muchas cosas A ver Agarramos todo lo que hay En el piso primero Y después nos Nos tiramos para arriba A ver Uy Hay tren Ah Que putas Pensé que el tren Estaba como Levitando Listo Agarramos ese Agarramos ese cosito acá Eh, aquí arriba Acá Salta ¿Cómo me agarró? Me falta Aquí hay como una grabadora Que no me la agarré No, no la agarré Mierda Parce Vale, juego un juego De Ben 10 Uy Ben 10 Tiene juegazos Véanla 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 ahí ¿Cómo me agarró Vuelta? Ya no me puedo regresar Mierda No me puedo regresar Tienes que tener Las pilas Una pila Me acuerdo de eso Me acuerdo Ah, eso de la película Una chimba Ah, eso de la película Super Melo A ver, esperen Destruyamos todo eso Para que no le den estrellitas La parte del cara de papá En la película Es God A mí esa película Me encanta A mí esa me parece Una de las mejores películas De... No, de las mejores no A mí esa me parece La mejor película De Toy Story La 3 Uf, es demasiado buena Ok, subamos esto Aquí la pila ¿Cómo me subo hasta allá arriba? ¿Cómo mierda me subo hasta allá arriba? Hasta acá Si me alcanza Si me hará Haciendo parkour Creo que no me da No, no me da ¿Por dónde me subo? Ah, por acá Ah, claro Sí que es Ah, por acá Por acá Uy Melo Melo Fuímonos 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 Dale Corre Corre Ah, esto es una chimba Solo hacen igual Que en la película Buff Solo hacen igual Y tico No, me era chimba de juego Me era infancia Me era recuerdos Ok, vamos a buscarlo Luego Luego que vas a jugar Luego vamos a jugar El Detroit Become Human Agarramos esto ¡Mierda! Agarramos esto Aunque Espérate, espérate La estrella, la estrella La estrella Estrella Subamos Salta Salta Pasa, pasa, pasa Una, pasa, una Sube Salta Salta Bien, bien Melo, melo, melo Eso es de una Taz Taz Y subamos Vale, debería probar Los celdas Vean, yo nunca me he pasado Un celda No le recuerdas Qué falla que te haya sido ¿Qué sabes de peli? Que el idiot Ha perdido el vuelo Ok España agarró Primero todo lo que está En el piso ¿Qué crash ¿Qué crash Se puede pasar Desde acá? España agarró Eso O sea ¿Qué crash Está en este Coso? En el Uy, a mí El crash ¿Saben qué crash? A mí me encantaba El de los monstruos ¿Alguien se acuerda De ese crash? Que se jugaba en PSP El de los monstruos Los mutantes Uf Ese crash Era buenísimo Uy Ese crash Era un juegazo No A ver Yo agarro eso Es de Nintendo 64 Ah Entonces Entonces ¿Qué? Entonces Sí, sí Es que no No Yo sí decía No es Como el que yo tengo en mente Pero Es parecido Ok Ok, hay que calcular El timing Ah Yo pensé que tocaba Subirse a los aviones Uy Ah, no Pero Ay, la bebé No me acordaba de la bebé La bebé es horrible La bebé es horrible Podría jugar Que salió para Play 5 Salió una para Play 5 Ay, me dio miedo Esperen Es que esa bebé La verdad Ah Me creció una estúpida Porque la voy a voltear para allá La verdad es que esa bebé Siempre me dio miedo Esa bebé es horrible Pero Pero ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ya, la chimba Esperen, esperen A ver si por aquí hay algo Ok Melo Esa bebé siempre me dio tanto miedo En la película Me daba mucho miedo La bebé La bebé y el mono Uy, el mono daba demasiado miedo Fuímenos Dice que de ahí se inspiraron Para los Squid Games Ay, Gono Ese camión era una mierdota Ya llegué Yo me acuerdo que en el juego En el que yo jugué En el que yo me pasé Había que subir esa máquina Expendedora Y como que se caían los paquetes Entonces uno tenía que trepar a otro Y trepar a otro Mientras se caían los paquetes Eso era una chimba Uy, eso era una chimba O sea, remelo ¿Qué recuerdo de este juego? En este también No Pues ya llega la máquina expendedora Pero no Vea, sí No En este no Mierda, la bebé Ah, que me puso en modo automático En modo emo Me reinició No No, verdad No me acordaba de esto Me pegaron Me la reiniciada Hola, Samu No sé, Neo Porque a mí nunca me respondieron A mí nunca me respondieron Qué películas se podían ver en Kik La dinosauria Y el payaso Y también hay un erizo Y hay Creo que hay otro dinosaurio, ¿no? Me parece Me parece Me parece Igual la streamer ya me alcanzó Así soy Mierda A mí esa dinosauria me caía mal Era como toda zapa Era como toda metida Me da como rabia A ver aquí A ver aquí ¿Qué pasa? Ok, encontré una Ah, mierda Sube Sube Epa Listo Encontré una ¿Cuántas eran? Mela Subamos aquí Ok, tengo una a la izquierda Pero Creo que me puedo montar a esa ventana No No Ya se olvidó ¿Qué tiene? Oigan a este Si yo lo saludo y todo por ahí Estruye, estruye eso ¿Por qué tengo las maticas pintadas? Ah, aquí hay otra pila Mela Súbete acá Y sube Sube Creo que por aquí hay otra Epa Creo que aquí hay otra Ok, tengo que llegar ahí Mela, 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 mela Qué chimba de juego Es demasiado bueno Salta ahí Y Mela Y ahora me falta La que está allá Me falta esa Ok Tenemos toda esa vuelta Ganamos todo eso Y saltemos acá Malo Ganamos todo eso Listo Ay, marica Estrellas Listo Speedrun Ahora la mamá de Bonnie Ah, verdad que Ella es adoptada, ¿no? La chiquitica es adoptada No, esa guardería Creo Algo así Ay, ya no me acuerdo ¿Qué? Corre 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 Es que es como Felipe Me agarró Me agarró Me agarró eso Pasa, pasa ahí Pasa ahí Rápido Epa Pasa ahí Suéltate Vamos 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 Pasa para arriba Esperemos 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 Salta Y llegamos La mamá trabaja en la guardería Pero la china me cae mal Es que la china me cae mal A mí me cae mal La dinosauria de la niña Uy, esa dinosauria era como toda fastidiosa Uy, no, pero eso tiene corriente Todavía, ok Uy Ok, me toca Apagar eso Regresarme Ahora me regreso por acá Apago el de allá Y paso Ok, 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 ok Entiendo, entiendo Bájate Apagalo Yo jugaba eso en el PSP Qué putas recuerdos Es un 10 Marica, está súper dormido No lo puedo despertar para darle comida Literalmente la deteriorada me dijo Déjelo dormir Déjelo dormir Que esos perros necesitan dormir demasiado Así que apenas se levante Le doy la lechecita Ok Esperemos, esperemos Melo 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 Toma una Ok Uy Ay Ay, bueno, rea Ah, la caja La caja Yo sí ¿Cómo putas llegó allá arriba? Puebla, puebla Puebla para allá Salta Y Melo ¿Lo adoptaste? Sí, lo adopté Es hijo de Letty Es hijo de Letty La perta que yo ya había Adoptado antes Uy, qué putas Tenga lista para cuando se despierte Ya, ahí está Ahí está la leche Realmente ahí la tengo lista Mierda Dejé mis paticas pintadas Espera, pero aquí no hay nada más Ok, vámonos Vamos, Woody Mierda Uy Qué chimba eso Cómo había pintado todo Ah, mierda No lo vi Pensé que me Pensé que estaba brillando Para que yo pasara por ahí Agarra eso Ok Ok Ah, qué chimba Destruir eso Ah Yo destruyo la acá Ok Sube Sube Parkour Dale, Woody Otra cosita Y vámonos Llegamos Gracias Esta es la nutra Esta es la chimba Esta es la chimba También le voy a dar Un medicamento No, sí, pero primero Le voy a dar la comida Y el medicamento Lo voy antes de dormir Que es cada 12 horas Ok No, espérate Salta para Vamos a agarrar Todo esto acá Aquí va a entrar La mariposita Que voleo Todo lo que uno se pierde Por no revisar A ver Eso también Chao Melo Y vuelvo a subir ¿Por dónde? Por acá Por acá Melo, melo, melo Ahora sí fuimos Pensé que no iba a llegar Pensé que no iba a llegar Ok ¿Eso para dónde Lo tengo que llevar? ¿Para allá? No Para agarrar Esa mariposa Y para la silla De acá Está bonito tu perro Gracias No Las estrellas No Las estrellas Me quedaron dos Hola Dylan Qué easy Qué easy Gracias Alberto Tan lindo Pero si lo adoptas Pero vale Si lo adoptas Le pones varias vacunas Sí, tengo que ponerle vacunas En 15 días Le tengo que poner La primera vacuna Es que tú no vale Sonrisitas Dijo que Loxo Nos tendría prisioneros Y que la única forma De rescatarnos Era desactivando Las cámaras De seguridad Así que Boobie decidió Volver a Sansa La verdad Boobie es el verdadero MVP Ahí Porque Boobie fue el que Lo salvó a todos O sea Boobie es una chimba Pero es que Boobie lo agarraron Boobie fue el tonto Literalmente Boobie fue el tonto En cambio Boobie fue Y se regresó Y lo salvó a todos Qué chifada juego Hace rato no lo veía Slinky 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 tiene mi sombrero Que vamos a cascar Todo esto Casquemos 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 Eh A ver por acá Ush Dios mío Un montón Y Vámonos Aunque ahora que lo veo A la historia no se me pone a mierda Pues literalmente Las llevo agarrando Como de pura Literalmente las llevo agarrando Pero pa Porque sí Me muero Qué tengo que agarrar ahora Conejitos Ok Ok Súbete 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 Por ahí Mierda Dale Páralo Dale A la pared Ok 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 Dale Dale Mierda No No Cómo se va a activar justo ahí Qué malas Súbete Ok Ok Es que la heredica al bazooko Vale en ese juego puedes poner unos códigos Que son skins en serio Vamos a hacer un speedrun del juego muchachos A ver Vamos a hallar eso para allá Subámonos acá Subámonos aquí Sube Mierda Ah Jue puta No me había dado cuenta de que Se ha soltado electricidad A ver Sube Corre 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 Uy Corre 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 Un poquito Un poquito Un poquito Corre 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 Bien Dale 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 Melo Seguía dormido el perro Está pero profundo Está pero profundo No hay nadie que lo levante Uy, eso me recuerda a Crash Uy, esa parte me recordó demasiado a Crash Pero un Crash que es viejísimo Un Crash que es así, que juega de lado Que juega como de ladito y a veces para atrás Mierda ¿Por dónde era? Pero eso ya lo paré Ay, la pastilla Pero eso ya lo paré Entonces ya me puedo ir, ¿no? Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Uy Vamos, Slinky Vale, esto se jugó ya a los Spider-Man No No me he jugado a los Spider-Man Me voy a jugar a los Spider-Man O sea, ahorita me va a pesar El Distributo Human Ahorita me va a pesar El Distributo Human Abre, abre, abre Rápido, rápido Uy Dios Ay, Dios mío Súbete, súbete ahí Papi, súbete ahí A la Mal Marica Epa A ver, desconectamos esto Corre, 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 corre Mierda Mierda No me agarré el cosito Me asusté Cáimela, ¿cómo? Vale, no que a las No que a las 12 era la medicina No, no, no Cada 12 horas O sea, se lo voy a dar ahorita Para podérselo dar mañana Podérselo cada 12 horas Slinky Vámonos Easy, 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 easy 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 Que no me pongan ningún minijuego Que no me pongan ningún minijuego Porque no quiero jugar ningún minijuego Quiero rescatar a mis amigos Y lo rescate a todos No, no, no Ahí lo rescató a todos Me alegro que me ponen todos bañolete el boss Que chimba Uy, no ¿Cómo se puede dormir tanto de perro? Dios mío Dura Duerme Demasiado El juego dura 3 horas El Toy Story dura 3 Dura 19 horas Estás loco Estás pego Fumadísimo Que va a durar Din Mami Va a durar este juego Sala Verde Liberó a Rex Este juego es una chimba Mierda 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 Sube, sube, sube Sube Ok, eso tiene que llevar Alguna llave importante ¿Para qué me haga montadas acá? Ok, en el castillo tiene que haber otra llave Uy Uy Despacio, mami Ok, es para acá Bájate Bájate Dale Melo La llave Amarilla ¿Por qué no me va a agarrar el sombrero? La llave amarilla es para abrirle Ah El marcialito Sí, sí, vamos por la llave del castillo Vamos por la llave del castillo Ok Tengo que subir este también Tengo que subir acá Mierda Mierda Y súbete acá Melo Listo, el azul Ok, la otra La tiene el El coso ese de la luz Que no sé cómo quitarlo El robot ese La azul la abrimos a quién ¿Quién es ese? Ah, tiró al blanco ¿Y dónde esa cara de papa? ¿Cómo le pego a ese parcero? A ver, yo creo que puedo subir por acá Ay, le había metido una patada Pensando que lo podía dañar No, la chimba Ya esa llave la agarré Ya esa llave la agarré ¿Cierto? Sí, ya liberé a ese parcero Ah, ok Esa la puedo agarrar Esa la puedo agarrar Ahí fue, ahí fue, ahí fue Agárrala, agárrala Mierda Jessy Qué lenta Tiene que ser muy rápido Esa es agarrar así, ¿cierto? Vale, te operaste siempre Qué cosa Ojalá Ah, güeputa Ok, el docino Melo, 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 melo ¿Qué hacen? Pasan uno de los mejores juegos que existen Me faltan dos llaves ¿Dónde? ¿Dónde están las otras muchachos? A ver No, la alca, soy yo ya Ah, ok Aquí abajo Ok, 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 ok Aquí, aquí, aquí Ok, ahí esa la roja Ah Ok Es de buena que me toca Hacerme lo parkour Para agarrar esa llavecita Dios mío, Jessy Ni por qué fuera chiquita Esa parcial está alta Literal, esa parcial está súper alta Es la más alta De todos Bájate Y agárrala Otra más Me falta una ¿Dónde será la que me falta? Esa si no la he visto Uy, que ahí me agarré eso La roja Y me falta La verdecita ¿Cuánto mía usted? Yo me iba una 58 Yo soy súper chiquita Yo soy súper chiquitita Tica Bueno, supongo que el que falta ¿Dónde puede estar? Ah, el de allá Por allá ya me metí Por acá ya me metí Mmm Mmm ¿Dónde me honda? ¿Dónde mierda? A ver Ok, sube al otro lado Ya lo vi, ya lo vi Creo Sube, sube Baila Ey, esa estaba escondida Esa estaba escondida Es que vean ahí Tira Qué juegazo, ¿cierto? No recuerdo Está más dormido ¿Y si? Ey, siento que estoy haciendo Una speedrun O sea, tipo Estoy comparando Lo que pasa en la película Con lo que voy Y siento que voy muy adelantada La verdad O sea, porque ahorita Woody se reúne con ellos Y ahorita toca Tratar de escapar O sea, falta Sí, que nos mandan Para la basura Sí Está muy rápido Está re rápido Y es el final Este dibujo es del vertedero Cuando caímos en la Tienda Transbordador Amfinectos Hacia el returador De basura Este Se lo pasó Festrim Pasárselo de memoria Tampoco No, ¿saben qué es lo peor De todo? Que este no me lo he pasado Yo me pasé Fue otro Toy Story Este no Esta es la primera vez Que me pasó este Toy Story Ay, mierda Oh, no Ay, que aquí toca Buscar los imanes La chimba Yo me salvo sola Tiene que haber Tropos de metal Por aquí ¿Y por qué? ¿Y por qué no se le da Cuando yo lo agarro Y cuando se lo vea Al otro, sí Ok, corre, corre Vamos a salvar a todos Dale vos Dale vos Eres el MVP Mierda, Dios Ancudo Dale vos Dale Corre Corre Otras, para atrás Ey, pero Dios mío En la película No estaban tan lejos Eh Kylo mandan al A otro cozo de basura Ey, ¿dónde están? Están pero lejísimos A ver, a ver Y mis amiguitos Mierda No sabes que eso es un día Ok, aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay una flor Toma, toma, niño El niño, el niño Al tirar blanco Al tirar blanco Ay, mi amigo Que caiga el coñito ahí Ok, pa' acá Vuela Vuela Ok De rápido Sube, sube, sube Ok Dios mío Mierda, no Ay Pensé que no lo había alcanzado Melo Ok, aquí hay otro 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí vamos a salvar A Rex, a Rex Toma, Rex No, pero Rex Unos bracitos Rex con unos bracitos Dos chiquitico Dale, dale Corre, niño Corre, niño Corre, niño Corre, niño Corre, que lo voy a apelar a todos Mierda Mierda No llegué a eso Ok 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 Sigue, 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 sigue Para la derecha, para la derecha, para la derecha Salta, salta Uy Ok Ok, ¿a quién salvo con ese? A Woody Y mi novia Falta mi novia No, mierda ¿Cómo llegabas ahí? Y a Españolete Ok Ah, ok Jue puta Mierda, marica ¿Cómo putas? Uy, me está picando todo el cuerpo No sé por qué Ok 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 Aquí salta Así No, pero Marica ¿Por qué no se para encima? Qué putas Bus ya hace mero parkour Pero aquí es donde tiene que hacer parkour Y no hace parkour A ver, parcero Epa Epa Ahora sí, ahora sí, ahora sí Melo, 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 melo Pasa para la derecha Bájate Salta, salta Double salto Salta Vamos a salvar a mi bebé Ya va, mi amor Mierda Qué susto Ey, Vinicam No me dejo tú, Lizorla Ey, Vinicam Muchísima, gracias por el Prime Te lo agradezco mucho Gracias, gracias de todo corazón Te amo Con eso para los dos Y yo Ay, me asusté Me asusté Pero por qué no pasamos los dos con él ¿Quieres comer ya, niño? El problema, el problema es que la leche La leche sí me toca dársela Porque la leche la bota toda No, se apareció de acostumbrarme otra vez ¿Quieres comida? ¿Quieres lechecita? Pero el peligro no había pasado Después de eso Caímos en otra cinta Que nos llevaba La garra Vale siendo mamá Lo soy Lo soy, lo soy Soy una mamaluchona La garra, la garra Será que me intoxiqué con algo Ya casi, Miguelito Me toca jugar con los alienígenas ¡Wow! ¡Ah, verá Chimba! Me toca jugar con los tres A ver, vamos a jugar con ese barcero Ayuda a tu amigo saltando sobre ¡Ay, qué Chimba! Ahora con ese Ah, mierda, pero Ok, con eso llegamos acá Salta Mierda Salta, salta Y vamos A ver Y con eso lo levanto, sí Ok 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 Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo ¡Ey! Esa parte está Mela Eso de manejarlo a los tres Esa Chimba A ver, ¿a quién manejamos? A ese Para que tape la caja Para que impulse esa vuelta Ese tapa la caja Ese levanta a ese Bob Esa parte está Mela A ver Salta aquí ¡Ah, mierda! Eso no lo vi Ok A ver Sigamos con ese Y nos dejamos de hacer atrás Ok, vamos a hacer parkour 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 Ok, el de la mitad Mierda Este es el que tiene que ayudar a los otros Tiene que cerrar esto Ok, cierra esto Ahora pasa tú Y tú cierra esto Ahora pasa tú Y cierra esto ¡Ah, qué Chimba! Esto es Goti Mierda, mierda, mierda Espera, me enreo, me enreo Ahora pasa ese Y ciérralo Ah, tengo que pasar primero con uno Ahora cerrar con ese Y pasar con ese Y ahora pasar con el de la mitad ¡Eh, Goti! Goti, Goti Definitivamente Goti A ver, este lo pasamos para acá Pasemos a ese parcero para acá Ese parcero ahorita tiene que Volar Cuando llegue esa caja para acá Ok, volvemos con ese Ahorita también Me toca volar aquí otra vez Volvemos con ese Aquí toca volver a llevar la caja para allá Muelo Y este también Goti Sire Ok Y aquí pasa ese parcero ¡Gol! Aquí te paso la cajita A ver, yo paso por acá Ah, yo tengo que pasar para allá Esperen Esperen porque aquí puedo pasar para la izquierda Pero no sé qué hay a la izquierda No, nada más pasa mierda Pasé hasta acá Ahora, espérate Yo sigo pasando Paso hasta aquí Ahora paso con ese Paso con... ¡Mierda! Paso con ese Paso con ese Llego acá Este parcero me tiene que ayudar con la caja Y por aquí Parkour, parkour, parkour Le cierro a los dos ¡Ay, no, marica! ¡Qué chiva de juego! A ver, me muerto con ese Melo Y... Tengo que cerrarse los ahora Para poder pasar yo ¿Por qué eso lo de Goti? ¿Alguien me puede explicar Por qué se fue uno de Goti? ¡Eso! Activa Esta vuelta ¡Mierda! ¡No salto! Ok Aquí Le cierro a ese parcero Pasa a ese parcero Le cierro a ese parcero Pasa a ese parcero Aquí cierro Pero esperen Entonces yo Voy a pasar con ese Melo, 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 melo ¡Qué buen trabajo en equipo! ¡Qué buen trabajo en equipo! Me parece increíble Trabajo en equipo Cuando salió un ex Estaban los Goti Lo declaro Goti Lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos ¡Vamos! Igual como que los que hicieron el juego Le tenían rabia al señor cara de papa Ok Y a la esposa Y a Barbie Ni que a los sacaban Ni que a los mostraron Ahí un pedacito Mejor Dani ¿Qué pasa si se quemaban? Arruinaban nuestra infancia No, marica Parece que lo sigue durmiendo O sea Si es verdad lo que me dijo Si es verdad lo que me dijo La veterinaria Y el Y el Y que duerman Estimula muchísimo el crecimiento Ese perro va a ser Más grande que yo A ver Ay, es que Andy le entrega los juguetes a Bonnie A mí no me gustó ese final A mí ya no me caía bien Yo quería que todos los juguetes los llevara a Andy Yo quería que todos los juguetes los llevara a Andy Si yo le voy a dar una segunda oportunidad al Red Dead Redemption Tengo que pasarme la historia de una No ponerme a hacer historias secundarias Porque eso fue lo que Uy, 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 uy ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ey, yo no me acuerdo de esto Dale, dale Acelera, acelera, acelera ¡Mierda! Así no era Jue puta Tenía que esperar que estuviera al ladito Ah, pero me iba a montar en el capó Ah, pero sí Jue puta tirafan Mal parido Ok Ok Sube, 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 sube Dale vos Ah, no, pero vos Marica Estira la manita y agárrese Ok Dios mío Y el que tirafan Me ha apagado Ok Dale, dale Sube, sube Ey, yo no me acordaba de esa parte Yo pensé que todos terminaban en el camioncito Y chao Ok Ok, ok, ok Ok, ok Dale, dale Dale, sube parada Melo Y melo Continuamos Ay Conorrea Qué susto Sigamos, 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 sigamos Vamos, gusto, pues No falta nada No falta nada Sube, sube, sube Buff Qué graficazos Pizza planeta Mierda Uy, caí, me lo monto Casi me lo monto Ok, ok En el alerón Suerte Ok, 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 ok Estoy llegando Estoy llegando Súbete, súbete Pero Pero, Dios mío ¿Qué fue esa mierda? Ok A la alerón Ahora Sube, sube A la tabla De la tabla De la tabla Para acá Y agárrate Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Agárrate Aquí Melo, 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 melo 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 Para arriba Izquierda Arriba Dale 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 Sube, sube, sube Ah, mal parío Esa hijueputa Lo hizo a la posta Marica Yo estaba saltando Hijueputa Tiene afán Piro No va a llegar No va a llegar De parcero A ver A la moto todavía no me subo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Listo Ahora me subo Lo de las pizzas Melo Ahora me subo aquí Dale Bien El salto El salto El salto F Ok, 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 ok Me tengo que subir ahí Ay, Dios mío Dale, para Dale, dale carro Por mi culpa Uy, aquí, ¿qué? ¿Y ahí qué? ¿Cómo salto ahí? Dice que pareció típico Y flaca ¿Cómo hago ese salto ahí? Ok ¿O me tengo que subir ahí abajo? Ah, ok Ah, ya, 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 ya Súbete, súbete Escalemos, escalemos, escalemos Escala, 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 escala Salto F Uy, que puta Caí que no Dale vos No, las estrías no son necesarias Para los que están preguntando Súbete acá Súbete acá Súbete acá Melanie Melanie, volemos No, 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 no No iba a llegar, no iba a llegar No iba a llegar, no iba a llegar Sin afanes, sin afanes Y... ¡Llegué! ¡Qué putas! ¡Salta, salta! ¡Ah, mierda, mierda! Ya hay por donde es, ya hay por donde es Ok, sube acá, sube acá Sube acá Sube acá Dale para acá Y... ¡Llegamos! ¡Dios mío! ¡Hey, no, bros! ¿Saben la regional o qué? ¡Hue de puta! ¡Muchachos! ¡Llegué! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Let's go! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi niño! Te levanté con esa bulla, mi amor Sí, te levanté con esa bulla, mi bebé ¿Qué? Escribió la dirección de Bonnie en nuestra caja ¡Uy, es una idiota! No, Bonnie, que va a cuidar viendo ustedes Literalmente los cambió por una cuchara después ¡Todos a vuestros puestos! ¡Ya ha llegado Bonnie! Bonnie los cambió por una cuchara Tenedor después, ni que era jugada con ellos ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tiempo récord! ¡Tiempo récord! ¡Qué hijueputa Speedrun de este juego! ¡Qué increíble Speedrun! ¡Bravo, bravo, bravo! Me lo tenía que pasar para recordar tiempos Tiempos viejos tiempos, muchachos Es un juegazo Es un juegazo Es que es un juegazo Diz que te demoraste toda la vida Oigan a este Diz que me demoré toda la vida No me demoré nada Literalmente Bueno, muchachos Ya saben que si les gustó este increíble juego Y quieren más jueguitos así rescatados Así, jueguitos viejitos Jueguitos que nos paseemos Así Así Juegos raros Literal, juegos raros Porque nadie juega Toy Story 3 Literal ¿Quién juega Toy Story 3 en la actualidad? Nadie Ya saben que si les gustó Le dan like al video Comenten Compartense Suscriben porque es un nuevo canal Apoyan Y quédense para más contenido Porque sigue el Distributo con Human Así que Increíble Calidad, calidad Sigue mucha calidad, ¿ok? Así que Adiós, adiós, YouTube Les queremos mucho Adiós